que tal amigos lectores aquí vengo por un nuevo episodio vamos a hacer aquí algo muy especial ya que participé en un reto sí participé en un reto el primer reto de bases de letras a ver cuál será es un reloj a ver por qué saco un reloj y es que el reto consistía en leer durante 24 horas y 2 y 4 no significa que sólo esté haciendo eso todo el día que no me interpreten no me malinterpreten bueno aunque técnicamente si fue así yo pasé gran gran parte del día leyendo la parte de la madrugada también es que durante 24 horas íbamos a leer y leer y leer todo lo que pudiéramos ya sea un libro que el libro que estuviéramos leyendo o varios chiquitos y también hubo plantillas hubo plantillas donde íbamos registrando qué libros leíamos cuántos libros queríamos leer y todo adivinen cuántos libros leí yo si leí tres libros chiquitos que de verdad no podía dejar de leer no sé si les ha pasado eso de que agarrar un libro y no poder despegarte de él pues sí eso fue lo que me pasó y ahorita te vengo a hablar en este vídeo de esos tres libros vamos a verlo la pandorita roja cuál cuáles libros tienen el primero primerito es el cristal con el que se mira de alicia molina a este libro es lindo de verdad es de esos de que tú los lees y definitivamente te deja algo te dejado en el corazón algo positivo el libro te va gira en torno a estar en esta niña emilia ella y sus dos y sus dos amigos andrea y diego ahora lo especial es que te dan a contar como es una persona que tiene sordera la verdad el libro no trata céntricamente de este problema pero si lo toca así como que para que está que tú es sintiendo un poco de empatía con estas personas ella al principio tenía un aparato para oír y de repente le dicen que tiene que usar lentes de ahí así como que no puede ser no sólo tengo problemas con el oído sino que ahora tengo que tener lentes de ahí a diría a la me van a molestar a verles voy a leer pedacitos de el libro porque yo lo fui sufrayando y poniéndole banderitas yo creo que al final que sólo lo sufraía y llamo le puse banderitas si también habla de dos tipos de personas con sordera sean las personas que usan aparato y las que no usan aparato sino que usan señas que dice en realidad todos hablamos en señas esto era una maestra que solía hacer como juegos con las palabras una maestra una maestra de español que solía hacer juegos con las palabras me parecía interesante y lo sufrayé verdad dice a emilia le divertían los juegos de reglas y excepciones que explicaba la maestra rebe esa maestra rebe ya la quiero conocer dice sólo sólo lleva acento cuando puede cambiarse por solamente aún se acentúa si se usa en lugar de todavía vamos a ver trae lindas y los ilustraciones de verdad el trabajo de los libros del fondo de cultura económica es muy muy bueno tanto en ilustraciones como en historias les recomiendo mucho tanto para niños de 12 años como para ustedes de comprar libros en el fondo de cultura económica y es bueno emilia disfrutaba en las tareas en que las manos ocupadas permitían a la mente vagar sin rumbo ah si si yo también he sentido eso con ese tipo de tareas este lado este era un problema de uno de los personajes de una amiga de emilia decía andrea no alcanzaba a comprender que la relación con su mamá era igual que ese camino pudo ser hermoso y llenarse de flores debieron disfrutarlo con sus cuestas empinadas y sus tramos llanos lamentablemente optaron por ensuciarlo hasta hacerlo intransitable no podían dar un paso sin tropezarse las dos eran culpables una y otra se tiraron basura hasta el cansancio esto era alguien del libro de una maestra creo le dije le dijo esto a emilia así una maestra que también era parte de los que miran amigos con sordera ya eres distinta emilia todos somos diferentes y nadie es perfecto a mí me gustó a este le doy cinco palomeras alguien en la ventana de mb brosome este fue otro libro chiquito que leí si en el vago no crean que se lea tan rápido también unas cinco horas por ahí le le diéndolo cuatro horas porque si eso fue como para meterse en él a realizarlo y todo este es un libro de miedo de verdad según leí he sido de las pocas experiencias que ha tenido la autora escribiendo historias de miedo la verdad yo también tengo muy pocas experiencias con libros de miedo no me gustan a mí no mucho me gusta eso me gusta las cosas más lindas como ese libro y este libro si me perturbó un poco me dio miedo trae lindas ilustraciones también el libro empieza con los personajes se van a vivir a un edificio viejo aquí está el edificio viejo y ahí se encuentra con un espanto el espanto le dice a miguel no tengas miedo no debes tener miedo o vas a morir ay no a mí me dicen eso y ya me muero de miedo ya ahí ahí no tengo no tiene que pasar nada más ¿verdad? y casualmente luego siguen pasando las cosas hay un misterio que resolver en ese edificio ¿verdad? y al final yo siento que quería saber cómo se resolvía yo creo que eso tiene de interesante las historias de miedo tú quieres ver cómo se resuelve y quieres ver que se resuelva bien a este libro le doy cuatro palmeras está bien escrito pero dado el género tal vez yo no lo disfrute tanto a ver el siguiente este lo empecé a leer después de almuerzo paré para almorzar y luego seguí seguí leyendo el que está con que se mira lo leí en la noche y en la madrugada el reto empezó a las siete de la noche y terminó a las siete de la noche del día siguiente este lo terminé a las siete en punto así que casi que no podía creer que había terminado el libro y disfruté cada página cada página estoy hablando de al límite de nuestras vidas de Philip Nesman viendo la parte de atrás me doy cuenta que Philip Nesman suele escribir mucho de aventuras sí, aventuras, tipo Julio Verne, exploración, ese tipo de cosas ustedes saben que a mí me encanta ese tipo de libros y por eso tal vez disfruté tanto este que es como si fuera un clásico pero moderno cuenta la historia real de cuando se descubrió el polo norte trae fotos, fotos inéditas del polo con información, los estimales y todo este libro tiene una gran profundidad aquí está Matthew, Matthew Hanson es el personaje principal alrededor del cual gira todo, él es de persona afroamericana afrodescendiente lo va a ser él hizo el viaje con Pity con Pity, aquí está Pity él era como el comandante, el capitán de la expedición pero él fue quien lo ayudó, llegó al polo norte y aquí cuentan como que toda la aventura y enfocan mucho en que este personaje Matthew por ser de color era menospreciado este libro empieza contando una parte donde a Matthew lo discriminan en Estados Unidos cuando va a comprar un God Dog y con base a eso, como que unos años después de eso empieza toda la expedición Matthew quería darle valor a las personas de color quería decirle al pueblo, miren, se puede hacer un logro siendo de esta manera siendo rechazado por la sociedad no importa si eres rechazado por la sociedad o por alguna razón pues levantarte ese es el mensaje de este libro bueno amigos lectores lectoras y todo el que está aquí viendo esto fue todo por hoy dime tú que libro te gustaría leer por 24 horas si pudieras tener esta oportunidad de leer por 24 horas hazme saber en la cajita de los comentarios puedes seguirme en mi facebook en mi instagram el reto ah si, para anunciarles también de que en septiembre estamos planeando otra lectura por 24 horas aún no es seguro, seguro, pero ya la estamos planeando sabes que puedes darle a la campanita para que te lleguen notificaciones soy Lupita esto fue ojas y estrellas y estrellas adiós 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 adiós